No para, no para. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Está temblando. Es el peor temblor de mi vida. Y sigue temblando. No, cual leve. Mira, toda la gente está saliendo ya. No, no es leve. No, sigue todavía. Ya es mucho. Ya es mucho lo que está temblando aquí. Sigue, ¿verdad? Pero es normal. No, así no. Así de fuerte no. Y sigue, ya es mucho tiempo. Sigue todavía moviéndose esto. Está impresionante esto. Debe ser esto que es un terremoto. ¿Qué es? ¡Guau! No, no. Y sigue temblando. O sea, está, es oscilatorio, ¿verdad? Sí, no es trepidatorio. Trepidatorio es así, pero se siente como se está sacudiendo. Como un Mayben. ¿Ven? No puede ser. Se está moviendo horrible. Dios quiera que no haya daño ni nada. Puta, ahora el mar. Con que no sea un pinche tsunami o una cosa de esas. Está horrible esto. ¡Gracias!